La ciudad deportiva de La Albuera acogió el segundo de los conciertos de pago dentro de estas ferias y fiestas de San Juan y San Pedro, Amaral. Comenzaron como Eva y Juan, dos músicos de Zaragoza que conquistaban a sus paisanos con letras muy cuidadas, guitarras y una voz cautivadora. Varios años después se han convertido en uno de los grupos con más éxito de España. Es muy buen artista. ¿Qué es lo que te gusta de sus canciones? Sus ritmos, sus letras. Estaba muy bien. Pues es un grupo muy de moda y me parece que cantan muy bien. No está mal. ¿Y qué es lo que más te gusta de ellos? ¿Hay algún tema o algún disco? Me gustaba más el primero que el último, pero el último también está bien. Es un grupo estupendo. Además tengo el privilegio de conocer al bajista y son una gente que merece la pena venir a escuchar porque en directo son geniales. Así que por favor, en el próximo concierto de Amaral, venid a verles. Me gusta mucho y Eva tiene una voz preciosa. A mí la voz y la letra. No la sigo mucho, pero porque no es mi estilo de música, pero quizá al principio cuando salió más. Y ahora vengo porque acabo la carrera y porque vengo a divertirme. ¿Y cómo habéis venido a ver el concierto? ¿Os apetecías? Sí, es una de nuestras favoritas. ¿Y hay algún tema que os guste así más? Estrella de mar, está bien. ¿Y a ti cuál te gusta? La de días de verano, está muy bien. Está muy bien el grupo y eso, que son chulas las canciones. Pues que me encanta, por eso estoy aquí. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Los temas? ¿Cómo cantas? ¿Cómo cantas? Sí, los temas también. ¿De qué hablan los temas? Pues un poco de todo. Pues de la vida cotidiana, de amor, un poco de todo, sí. Que me parece muy buena persona con otras personas y nada más. ¿Hay alguna canción que te guste así más? Sí, la de pájaros en la cabeza, algo así. Nada más. Bueno, ¿y a ti qué te gusta de Amaral? La de Quiero vivir. Sí. ¿Y de ella qué te gusta? Vamos, del grupo en general, ¿qué te gustan? ¿Los temas, las canciones, la voz que tienes? Todo. Es un buen grupo. Componen muy buenas canciones y cantan bastante bien. Igual, me encantan, son buenísimos. César Arcones, según entrenador de Caja Segovia, no es cholo en la vida del fútbol sala, un poquito también de relax y de música. Sí, además con los buenos conciertos que creo que este año han venido a las fiestas de San Juan y San Pedro, pues que es de agradecer y bueno, pues participar un poquito en lo que podamos y disfrutar también, que también nos toca después de un año un poquito malo, ¿no? Me gusta Amaral. Sí, yo creo que es uno de los grupos y sobre todo me gusta a ella, ¿por qué te voy a engañar? Me parece guapísima, me parece que las letras que cantan pues están llenas de sentimiento y órganos. Entiendo que la música es para cada momento y Amaral pues es una música que me gusta escuchar tranquilito y muy bien, me gusta mucho. Eva Amaral y Juan Aguirre se conocieron a principios de los 90. Eva estudiaba arte y tocaba la batería en una banda de rock, mientras que Juan era guitarrista en el grupo Días de Vino y Rosas. Ambos bebían de las mismas fuentes musicales y no tardaron en unirse para afrontar un proyecto común que tomaría el apellido de Eva, Amaral, con un estilo muy definido por la voz expresiva de ella y las guitarras con carácter de Juan. En 1997 se trasladaron a Madrid. Pronto llegaría su primer disco, Amaral. El segundo, una pequeña parte del mundo, supuso su trampolín definitivo. Su siguiente trabajo, Estrella de Mar, se situó entre los más vendidos y en solo cuatro meses consiguieron su primer disco de platino, gracias a temas como Sin ti no soy nada o Toda la noche en la calle. Estos buenos resultados facilitaron su lanzamiento a nivel internacional, logrando varios premios como el MTV al Mejor Grupo Español en el 2002, o el Mejor Artista Revelación y Mejor Álbum del Pop en el año 2003, dentro de los premios de la música. ¿Una de tus cánceres favoritas? De los primeros discos, quizás la de Cómo Hablar, es la que más me gusta, aunque bueno, siguen un poquito por la misma línea y eso hace pues que me siga gustando incluso el último CD que ha sacado y que me gusta también mucho. En el río. Es como que vamos a coincidir. ¿Por qué os gusta esa y no? No, por la letra, me encanta. Me encanta. Tiene mucho sentimiento. Pues el segundo que tiene, me gusta mucho. ¿Y alguna canción? La de Toda la noche en la calle. Hombre, están todos muy bien, pero yo creo que el segundo es el mejor. La canción Cómo Hablar. La voz y la letra. Las letras, tienen letras muy bonitas. No, yo creo que todos son diferentes. Este último es más personal, yo creo. Tiene unas canciones mucho más retrógradas, más queñor de añorar los años pasados y videros y tal, pero yo creo que son todos bonitos. ¿Y una canción? Cómo Hablar. Cómo Hablar. La estrella de mar. ¿Y alguna canción? No sé, es que no me acuerdo. Sí, la de Nicolas Cage. No sé, el segundo a lo mejor, sí. ¿Y una canción así, que te venga así a la mente? La nueva que ha sacado de este disco. Ahora está sonando su cuarto trabajo discográfico, grabado en Londres, Pájaros en la cabeza, en el que amplían mucho más su abanico de posibilidades. Mantienen su pop delicado, pero añaden temas rockeros y folkies. 14 nuevas canciones que se unen a la discografía de Eva y Juan, Amaral. Un directo impresionante y una gran calidad de sonido, Amaral se entregó con el público segoviano en la ciudad deportiva de La Albuera. Les dejamos ahora con uno de los temas que se escucharon durante el concierto de su último trabajo discográfico, Pájaros en la cabeza, El universo sobre mí. Va pasando el tiempo, bajo el cielo, sin estrellas. Buenas noches, Segovia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!